Bunga Beats, comedia, oh, seguimos en cuarentena Ya estamos ready, encerrado y sin party Solo quiero un buen vecino y un DJ en el balcón Ya estamos ready, encerrado y sin party Solo quiero mi rutina y salir pa' ver el gol Yo sé que es aquí todo aburrido Pero aguanto poco y quédate tranquilo Este mes que he gastado 100 pavos de luz La factura la trajeron los negros del ataúd Que más va a pasar el día merendando en la cocina De verano no va a haber, ni playa ni piscina Lo que quiero es salir de fiesta que alucina Si te escucho los gemidos del vecino y la vecina Baila, estamos en cuarentena aburrido pero baila Escucho al vecino hasta el baño pero Con tus amigos te hace fiesta por Skype No te puedes salir, pues esto es lo que hay Te puedes desahogarte bailando No te puedes desahogarte bailando Ya no te puedes desahogarte bailando Gracias.